El mazo que vamos a jugar a continuación en el mazo del suscriptor es el mazo de nuestro queridísimo y sempiterno Alejandro Hernán que es una leyenda del mazo del suscriptor, ha mandado multitud de mazos del suscriptor a lo largo de los años y de los tiempos y ahora en esta nueva era del mazo del suscriptor nos manda el mazo de Misra, ¿vale? Este mazo no es... a ver Alejandro, este mazo no es un mazo del suscriptor puro, ¿vale? porque lleva una idea muy muy básica que ya vimos en el acceso anticipado de la guerra de los hermanos o sea, antes de que saliese la colección ya estábamos jugando estos mazos más o menos parecidos pero es cierto que no se está jugando actualmente en estándar, que nadie más lo juega, que nadie me lo ha enviado y eres tú el único que me lo ha enviado, así que por eso es mazo del suscriptor pero entiendes lo que quiero decir, ¿no? y todo el mundo más o menos lo entiende lo vamos a considerar mazo del suscriptor porque nadie lo está jugando, no está en el metajuego y es el único suscriptor que me lo ha enviado, así que me parece bien pero como digo, la idea de una Grixis de control, una Grixis Midrinx, esto es una Grixis Midrinx, ¿vale? es una Grixis con toques agresivos y toques de control y con el combo de Misra poseído por Higgs y el dragón mecánico pirexiano que se fusionan en el Planeswalker Misra en manos de hiperexia que es un... bueno, no es un Planeswalker, perdón en la criatura Misra en manos de hiperexia que es una criatura de esas que gana la partida en contrajuegas o sea, fíjate, lee el texto siempre que Misra en manos de hiperexia entre en juego o ataque eliges tres de esas seis opciones que tiene cada vez que lo juegas o cada vez que ataque eliges tres de las opciones el oponente objetivo descarta dos cartas hace tres daños a cualquier objetivo destruir artefacto o Planeswalker que es como si fuesen dos opciones las criaturas que controlas ganan amenaza y arrollar las criaturas que no controlas o tienen menos uno o menos uno hasta final del turno o crea dos fichas de piedra de poder giradas es como absurda esta carta, ¿no? Fiderio, buenas noches por cierto, bienvenido bueno, entonces eso el propio Misra es buena carta, ¿eh? por cuatro es un 3-5 que siempre que ataques, no con él sino en general, cuando esté en mesa Misra si atacas, aunque no sea con Misra hace de llenar vida de X donde X es el número de criaturas que estén atacando y luego el dragón simplemente basta con que hayas atacado con Misra y con el dragón para que se fusionen y el dragón es por 3-1-2-2 daña dos veces, no es nada malo pero la gracia es que tiene desenterrar lo puedes rejugar desde el cementerio y además al entrar en juego descartas tu mano y robas tres cartas por tanto, si lo haces a mano vacía robas tres cartas el dragón es bueno es una carta jugable en estándard sin Misra incluso quiero decir que es una carta bastante interesante muy peligrosa porque tiene mucho ataque porque por 3 pega a 4 ¿vale? al tener a dañar dos veces como mínimo pega a 4 y luego por su habilidad de desenterrar que lo hace muy sencillo de juntar con Misra y rayamos tres copias de cada uno a ver si nos sale el combete y luego elementos de control pues en modo removal un par de destrizar tres golpes en la garganta ¿qué más lleva de removal? quemar la casa que lleva ni más ni menos que dos copias que te mata a tus criaturas pero la idea es matarles del rival solamente a poder ser invocar la desesperación que es seguramente la carta más poderosa de estándar como digo de elementos de control también lleva contra hechizos tres copias de hacer desaparecer el cosechador de demor de sangre que es una de las mejores criaturas de coste 2 disponibles en el formato al igual que en el coste 3 el tasador de cadáveres que si al entrar en juego exilia una criatura de un cementerio te da una carta a elegir de entre las tres cartas del top es pura ventaja de cartas por 3 un 3-3 que te da otra carta así por todo el morro es buenísimo y por supuesto si llevas rojo Kikiyiki tiene que estar entre tus cartas robas descartas por un token 2-2 que le ataca por una de fichas de tesoro luego te pone una criatura 2-2 que copia a otras criaturas o sea absurda de lo buena que es vale y luego que más tenemos en el coste 4 lleva y esto de aquí es donde ya no sé exactamente ah vale el removal masivo lleva muchísimo removal esta versión de Alejandro Hernán por cierto arrastra las profundidades menos x menos x donde x es la cantidad de tipos de tierras básicas que controlas y fijaos que lleva bosque y lleva llanura o sea lleva los 5 tipos de tierras básicas o sea esto puede llegar a hacer menos 5 menos 5 en este mazo un par de copias de Seoldred es la mejor la mejor criatura seguramente del formato y elementalista ardiente que por 4 es un 2-1 esta vez me pilla por sorpresa por 4 es un 2-1 que cuando entras en juego regresas un instantáneo conjuro de tu cementerio a tu humano ¿por qué? ¿por qué lleva esto? o sea entiendo que la carta no es mala del todo te da ventaja de cartas es un 2-1 que te va a dar pues un destrizar un hacer desaparecer un invocar la desesperación un quemar la casa lo que necesites ¿no? pero no es mejor que un tasador de cadáveres que por 3 es un 3-3 y esto por 4 solo es un 2-1 pero funciona de una forma similar ventaja de cartas puras solo que con estas elecciones a lo mejor Alejandro Hernán aquí ha descubierto una carta que hemos pasado por alto y es realmente buena ¿no? bueno en cualquier caso un pack de tierras loquísimo debajo del vídeo en la descripción tendréis el listado del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena saludo a todos los que estéis viendo esto en Youtube que sepáis que estamos grabando esto en un directo en Twitch que ya sabéis que estoy muchas noches en Twitch a ver si publico un calendario definitivo de horarios y de días de Magic Arena en Twitch porque queda poco para ello y vamos a jugar el mazo Alejandro Hernán de Standard Greek Season Midrange de Misra y de bueno de combinar Misra con el dragón ¿no? el Splash Azul le va a sentar muy bien como digo el mazo no es 100% original o sea es pero bueno lo damos por válido como mazo del suscriptor porque ya digo nadie lo ha propuesto no lo he visto en ningún sitio nadie lo está jugando en ningún lado y no me parece que sea un mal mazo en absoluto ahora el rival tenemos una mano lenta porque un poco le pasa lo de antes ¿no? muchas cartas de coste 3 y de coste 4 y no nos hemos robado ninguna carta de coste 1 o 2 pero bueno son tan buenas las que hemos robado que espero que el rival no salga de montaña a bicho montaña a bicho montaña a bicho vale nos hemos robado dos Elementalistas Ardientes es el peor robo que puedes hacer en los primeros turnos porque no hace nada vale el rival juega Jeskai ¿vale? roja blanca azul de humanos ¿de humanos? no seguramente sea un mazo de criaturas legendarias el rival juega de legendarias probablemente y su primera legendaria es Denik que impide que las cartas de los cementeros puedan ser objetivo o sea me acaba de chafar las dos Elementalistas Ardientes que tenemos aquí tengo una buena noticia y la buena noticia es que el rival no tiene tierras se ha quedado atascado en 3 tierras podríamos jugar el dragón o el kikijiki pero obviamente es mucho mejor el kikijiki ahora queremos buscar cosas queremos robar y descartar es que al final el kikijiki es bueno por todo el token que pone el robar y descartar y luego pues ah es de Yoda el mazo pues no tenemos ningún removal y ahora vamos a descartar quizás las dos Elementalistas Ardientes que no hacen nada wow me acabo de dar un respiro tremendo vale matamos a Yoda menos mal vamos a atacar jugamos tierra girada girada o enderezada yo creo que enderezada y la cuestión si hacemos otro kikijiki o si hacemos tasador de cadáveres supongo que hacer tasador de cadáveres es la mejor opción para seguir buscando cartas buenas en el mazo ¿verdad? así que nada con la ficha de tesoro que nos ha puesto el token tasador de cadáveres exiliando su Yoda y Dios vale payo mío 4-5 vínculo vital tendría que haber hecho el kikijiki si lo he dicho antes he dicho no se puede hacer objetivo a las cartas de los cementerios que es lo que hago justo a continuación intentar hacer objetivo a las cartas de los cementerios soy un monstruo un monstruo de las magic bueno venga invocar a desesperación que ya puede ser muy bueno este invocar a desesperación y vale tenemos un combo bastante bueno que es kikijiki con tasador de cadáveres así que podemos aguantar basta con que matemos a este Edenic o que encontremos una forma de matarlo ¿sabéis que acabo de decir otra vez que copiemos al tasador de cadáveres para coger cartas de los cementerios un genio uuuh prisa también ahí vale bloqueo fácil nos quedan 13 vidas y pk de 10 quizás el doble block a Edenic no sea ninguna locura de hecho no se nos mueren las dos criaturas lo cual está bastante bien nos deja vivo el tasador que es un 3-3 que además lo podemos copiar no sé por qué ha hecho eso pero ha sido un error grave me voy a esperar a su turno para copiar el tasador de cadáveres para poder bloquear a Adeline creo que es lo más inteligente en el cementerio hay varias criaturas ahí de sobra kikijiki lo vamos a hacer seguro y claro si me giro más no me llega el mana para hacer el tasador de cadáveres así que bueno podríamos jugar otro tasador de cadáveres simplemente por tenerlos en mesa y no copiar no pero va a ser mejor que copiar el tasador de cadáveres supongo le damos turno y copiaremos el tasador de cadáveres ahora espero que no me mate en respuesta puede matarnoslo en respuesta pero esperemos que eso no ocurra otro Denik vale en respuesta copiamos el tasador de cadáveres nos viene un poquito mal le exiliamos el propio Denik que podría jugar desde el cementerio y uff tres cartas que están interesantes invocar a desesperación a nuestra mano a lo mejor conseguimos ganar la partida a base de invocar a desesperación bien bueno no estamos en la peor de las situaciones posibles vamos a bloquear el token vamos a bloquear aquí podríamos volver a matar ese Denik otra vez haciendo doble block y comiéndonos seis de daño y quedándonos a uno un poco arriesgado ¿verdad? quedarnos a uno me voy a quedar a uno de vida es arriesgado pero creo que es la mejor de las posibilidades la mejor de las opciones si tiene cualquier tipo de truco extraño por un mana blanco o por un mana rojo y nos gana pues nos ganó pero esperemos que no ocurra bien entonces podemos descartar dos cartas que van a ser los dos dragones mecánicos no un dragón y una torre de rafine que el dragón lo podemos poner desde el cementerio vale jugamos tierra de turno le tiramos otra vez invocar a desesperación así sin pensárnoslo mucho vale seguimos teniendo un problema muy grave obviamente y es esta arena y arena que va a dar prisa a cualquier criatura que juegue a él ¿no? y puede jugar desde el cementerio el token o sea la criatura este nos mata o sea decir hemos perdido básicamente si puede jugar esto del cementerio le da prisa y perdemos salvo que nos robemos un destrizar ah no espérate en su mantenimiento copio el tasador de cadáveres claro es lo que vamos a hacer no atacamos o si atacamos no voy a atacar por si acaso y en su mantenimiento copio el tasador de cadáveres exiliando el Denik en el mantenimiento antes de que lo pueda jugar esa es la jugada efectivamente exiliamos el Denik de modo que ya no lo va a poder jugar aunque robe tierra la cuarta tierra por cierto y mira además precisamente un destrizar con el cual podemos matar a Sony y Selena voy a dejar que juegue su carta y le mataré a Sony y Selena en respuesta a su habilidad o a lo que sea ¿no? en función de lo que él haga pero él va a jugar pensando que tiene una Sony y Selena en mano o sea un juego perdón y no la va a tener el tile resucitado ¿vale? aquí hace objetivo el tile resucitado al Kiki Jiki supongo al original pues mira en respuesta te voy a matar a la niña de arena y tenemos otro en mano así que aquí ya hemos ganado la partida bueno espérate tenemos que ganar vidas sería importante ganar vidas para ganar la partida por cierto ahora podemos copiar los Kiki Jikis indefinidamente ¿vale? al final del turno al final hemos ganado la partida ha estado bien la remontada quedándonos una debida cometimos un fallo un turno cuando jugué el tasador de cadáveres que él tenía un Denik en mesa dije con el Denik no puedo hacer objetivo los hechizos por tanto voy a jugar un tasador de cadáveres además tal cual ha sido tal cual y aún así luego hemos jugado bastante bien hemos tomado decisiones correctas hemos arriesgado un poquito quedándonos a uno de vida pero uno de vida es vivo no es muerto así que fue la decisión acertada y hemos ganado la partida lógicamente es una Grixis midrange y hemos ganado con toda la Grixis midrange me gustaría ganar alguna partida con el combo entre el dragoncito y el propio Mirza para fusionarlos y eso señor Poriro muy buenas noches bienvenido y podríamos haber hecho ahí ya muchas cosas ya teniendo doble kikiyiki y un tasador en mano he empezado con con el invocar a la justicia para ver si se rendía sí la elementalista ardiente a mí no me ha gustado o sea no sé a lo mejor la probamos y funciona y tal uff que mano más mala solo dos pantanos en un mazo tricolor venga ya me estás tomando el pelo dos pantanos otra vez o sea mulligan y me roba además las dos elementalistas es que alguna mano me tengo que quedar me lo voy a jugar con esta mano de seis cartas si el rival no sale muy rápido podrían acabar dominando la mesa los invocar a desesperación que son monos negros necesitaríamos robar alguna tierra más simplemente verde blanco azul pero es que en serio mulligan a cinco no iba a ayudarnos a ganar mira y esta salida me da muy mal rollo esta salida significa que ya hemos perdido necesitaríamos robar mana rojo ahora mismo ya y es que aunque es que este bicho nos gana nos gana el solito se hace gigante y vuelve desde el cementerio y se hace gigante igualmente era lo mismo que darme esa mano de seis que hacer un mulligan a cinco osadía que osadía jugar esa carta con lo mala que es o sea lo normal es que un mazo negro en respuesta en respuesta a la osadía te hubiese matado el kami de la transitoria y te hubiese perdido las dos cartas hay giordano que troll saludando a a youtube y a twitch si nos hemos robado las dos elementalistas en las dos partidas que hemos jugado si ya es mala suerte es que lo normal sería que en respuesta pudieses hacer algo y le matases el bicho o algo y perdiese la partida por esas jugadas el rival la verde blanca de encantamiento es un mazo que siempre ha funcionado muy bien pero es que de verdad que decisiones más malas ha tomado el rival las dos elementalistas las dos veces las ha tenido en mano las dos y me he descartado de las dos las dos veces mira el mana azul pero nos quedan seis de vida y esto pega de seis arrollando no llegamos a invocar a desesperación pega de siete arrollando si hubiésemos tenido el removal y hubiésemos matado esto habríamos ganado la partida eso es lo que quiere decir esto bueno nos pasan con mínimo con mínimo dos creo que aunque hubiésemos tenido una mano buena de siete cartas no habríamos podido hacer mucho contra el mazo del oponente porque si lo pensáis hemos jugado bueno nos ha faltado eso una carta de coste uno o dos un removal barato y la habríamos ganado sí 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 pero bueno es lo que había no creo que la mano de Mulligan a 5 hubiese sido mejor que lo que teníamos y que lo que hemos hecho que al fin y al cabo pues hemos jugado algunas cosas pues a ver ¿cuál es el mejor mazo de Magic Físico actualmente y de la arena? no hay diferencia entre Magic Físico y Magic Arena salvo los formatos en Magic Arena hay ciertos formatos que no existen en Físico y viceversa formatos que en Físico existen y que en Magic Arena no entonces de estándar el mejor mazo posiblemente sea un mazo rojo azul negro como el que estoy jugando yo ahora pero distinto en estándar tanto en Físico como en Magic Arena y luego en otros formatos no tengo ni idea porque es que no los juego no te sabría decir vale por cierto no tenemos rojo azul, blanco, negro azul, negro nos falta el color rojo y tenemos dos cartas rojas en mano tres por supuesto nos hemos robado otra elementalista ardiente si se lo lleva dos el mazo ¿no? ¿qué está pasando? ¿por qué nos robamos todas las copias en todas las partidas? vale el rival también hace Kikiyiki qué pena haber tenido tierra girada tierra enderezada y no podemos jugar nada se ha descartado un Destrizar y un Dragoncito es un Mirror lleva el mismo mazo que nosotros prácticamente tiene 5 de Maná gracias a la ficha de Tesoro que pone con el Token y va con Misra y tiene el Dragón en el Cementerio es decir el siguiente turno podría hacer el Dragón desde el Cementerio y atacar con Misra y fusionarlos combinarlos este robo es bueno Sealdred el siguiente turno tenemos 4 Pipos de Tierra Básica podemos hacer arrastrar las profundidades de menos 4 y matar todo excepto Sealdred nos falta todo espérate no tenemos también Llanura Llanura y Montaña oh no no tenemos 4 ah sí sí 4 tenemos 4 no tenemos las 5 todavía es Invocar a Desesperación me ha dolido un poquitito y el siguiente turno nos mete el Dragón desde el Cementerio y pega de 4 y nos mata bueno no hay mucho no hay muchas vueltas que darle a esto porque si si juega el Dragón y lo copia con el Kiki Jiki es que aunque jugase yo el Sealdred nos atacaría con todo indiscriminadamente y estaríamos a nos quedaríamos a muy pocas vidas era mejor hacer eso y ya está y rezar mucho para el siguiente turno vale otra vez que juega Misa y tiene el Dragón en el Cementerio otra vez y Desentrar no es un hechizo no lo puedes contraestar Desentrar es una habilidad guay porque Paliza nos ha pegado pero si es que solo ha jugado brutalidades todas las cartas que ha jugado son amenazas brutales que turno más perdido pero hay que hacer esto hay que hacer eso porque esto como digo Desentrar es una habilidad no es un hechizo no lo podríamos contraestar con hacer desaparecer y da igual porque tiene 7 de maná es decir podría pagar el coste de hacer desaparecer así que nada esta partida nos han pasado por encima tiene un hechizo tiene ya 9 de maná 9 de maná ya puedo hacer lo que quiera Seoldred el cual no puedo contraestar ni matar esto hace menos 4 Seoldred por mi parte viene el Dragón el siguiente turno y perdemos tiene todavía dos cartas más en mano que Paliza nos ha pegado 4 y 2 6 más el Robo 8 y perdemos vale partidas vamos a ver si tenemos un poquito de suerte en alguna y podemos hacer cositas este mazo es muy bueno a ver si conseguimos hacer una vez combinar las dos cartas Misa y el Dragón que no es imposible vamos a intentarlo una partidilla más con este mazo antes de retirarnos ya de para siempre de Cepulvita de Magic que no nos ha ido nada bien en el día de hoy bueno si nos ha ido bien nos lo hemos pasado bien porque hemos estado todo el rato jugando mazos del suscriptorio y hemos hecho un poco de todo y este último mazo es que lo que me gustaría es con este último mazo sacar una buena victoria eso es lo que me gustaría vale salimos nosotros y tenemos la mejor mano hasta el momento con los tres colores carta de coste 2 de coste 3 y además la elementalista ardiente a ver si la podemos utilizar y que parezca buena a ver si me convence Alejandro de esta elementalista vale el rival sale agro es una mano negra agresiva posiblemente así que no va a ser un emparejamiento fácil vamos con el cosechador de diezmos de sangre y bloquearemos si ataca bloqueamos e intercambiamos criaturas o no si el rival nos mata la nuestra lo digo porque me quería guardar el golpe de la garganta para sus seoldred o cartas más peligrosas aunque mira esto puede que me haga cambiar de idea vamos con kikiriki que tenía esta remesa lo antes posible no podemos bloquear porque si bloqueamos simplemente lo hincha y lo convierte en un 3-3 no sería una buena idea y ahí viene Liliana nos hace sacrificar la criatura bueno ¿qué le vamos a hacer? nos vamos a descartar dos cartas ¿qué dos cartas? pues mira la elementalista que bien nos viene la elementalista a tenerla en la mano siempre para poder descartárnosla la elementalista se va a ir y la tierra creo que me la voy a quedar porque bueno nos da los colores que necesitamos e incluso alguno más jugamos tierra de turno tirada jugamos segundo kikiriki el rival nos va a hacer descartarnos una carta de la mano y creo que va a ser el arrastrar las profundidades porque el quemar la casa es más importante nos va a ayudar a encontrar la quinta tierra hacemos quemar la casa matamos a todas las criaturas seaplanes walkers aunque nos vamos a matar uno de los kikirikis pero posiblemente sea necesario se va a ir a arrastrar las profundidades vale lo mismo de antes no voy a bloquear porque esto nos da si nos vamos tierra el quinto maná nos lo da el trasboeste al atacar nos deja ahora esto es más interesante tenemos rojo azul negro blanco esto es de menos 4 pero no mata la Liliana me la juego vale hemos encontrado tierra yo creo que vamos a quedarnos tal cual estamos se nos muere el kikiriki pero bueno tenemos otro nos matamos el kikiriki pero nos llevamos por delante la Liliana que estaba empezando a ser un problema y dos de sus criaturas y yo pierdo uno de los kikirikis pero ya ha hecho un trabajo el kikiriki ese porque ya el rival se gastó un removar en uno de los tokens uff vamos a robar descartar bueno mejor dicho con la ficha sangre descartar robar a ver si viene algo bueno y él si no mata el kikiriki puede estar en apuros es otra tierra me la voy a quedar en mano porque si juega por ejemplo una Liliana o algo por el estilo joder que poco ha durado el kikiriki la verdad a ver en realidad es complicado juntar a Misra aunque parezca fácil hay muchas cartas en el formato que exilan cementerios claro que es complicado si no fuese complicado sería la mejor combinación de la historia de Magic que simplemente tener dos criaturas en mesa y ganar la partida prácticamente de forma automática menos mal que es complicado tiene también una fundición de Misra le voy a matar esto porque esto sí que es peligroso realmente es que atacaría con la fundición de Misra pero esto siempre puede crecer a 3-3 ojo me he robado todas las veces la elementalista las dos elementalistas en las tres o cuatro partidas que hemos jugado nos hemos robado las dos elementalistas y señor Poreiro bueno muchísimas gracias por esa pedazo de suscripción a través de Twitch Prime te agradece un montonazo y nada el primer mes espero que sea el primero de muchos más yo creo que de estas cartas el quemar la casa es la carta más interesante y poderosa qué pena no tener en mano no habernos robado ningún invocar a la desesperación qué lástima creo que creo que voy a bloquear y a ver qué es lo que viene después lo juega desde el cementerio solamente para robar carta pagando dos vidas la verdad es que está bien pierde el turno completo pero es buena jugada yo creo que es lo correcto y ojo se viene dragoncito podríamos hacer el quemar la casa y poner los tres tokens 1-1 y atacar me la voy a jugar vamos a intentar ponernos agresivos vamos a ponernos agresivos a ver cuánto de agresivos se pone él invocar a la desesperación me habría gustado robar ya digo nosotros seamos también tres copias pero no han salido pero pierde el turno completo esto ay si lo hubiésemos tenido en mesa lo habríamos sacrificado y lo podríamos rejugar desde el cementerio voy a jugar la tierra yo creo voy a jugar la tierra para vaciarme la mano por si tenemos que jugar el dragón desde el cementerio si lo podemos desentrar a hacerlo vale ojo doble fundición de misra intrusa del cementerio siempre que entra en juego o ataca exilia una criatura de un cementerio y hace drenar vida de uno yo creo que puedo atacar con el dragón mecánico pirexiano este si me quiere bloquear me vale ese bloqueo no lo entiendo ese bloqueo porque se le muere la criatura y mi dragón lo puedo jugar ahora desde el cementerio tengo doble rojo espérate no tengo doble rojo pues el siguiente turno con desentrar de hecho es mejor el siguiente turno con desentrar porque entra con prisa no tenemos doble rojo pero está bien hecho así igualmente si hubiese hecho el dragón no podríamos haber hecho el cosechador de diezmos ese bloqueo con las vidas que nos quedan creo que lo vamos a realizar tranquilamente obviamente si nos muere el token le hacemos el daño a él baja a diez de vida le quedan tres manás y diez de vida y tenemos el dragón este que entra en juego muy enfadado el siguiente turno él ha robado varias cartas extras estos turnos gracias al subestimado tierra girada tierra girada o la perdemos directamente es que es casi mejor perder esa tierra que jugarla porque es muy probable que encontremos una tierra entre las tres cartas que vamos a robar y prefiero una tierra enderezada para poder jugar las cartas sí, realizamos la acción descartamos la mano robamos tres cartas ninguna tierra no podemos atacar con todo porque perdemos esto pega cuatro y tres, siete y uno, ocho entonces con el dragón vamos a atacar y con el cosechador de diezmos también ¿por qué? porque tengo un destrizar que él quizás nos espera podemos bloquear con el token uno, uno si activa y bloquea de esa manera yo diría que me sirve me vale el intercambio quiero decir podríamos matarle el token tal token la tierra con el destrizar pero creo que prefiero que se le muera la fundición de Misa y pillarle por sorpresa sabéis que le haga una mala jugada que se confíe y que yo que sé que juegue esto desde el cementerio pierde otras tres vidas se queda con tres de vida activa la fundición de Mirra yo que sé lo vamos a ver a continuación que es lo que hace otro invoca la desesperación espérate ¿qué queremos? ¿perder dos vidas? ¿o sacrificar el artefacto? creo que es mejor sacrificar el artefacto aunque Seoldred con esto nos hace ganar dos vidas el siguiente turno bueno lo vamos a perder igualmente o sea hagamos lo que hagamos lo perdemos es sacrificar encantamiento no he dicho nada con Seoldred ganamos dos vidas entonces vale hacemos Seoldred tenemos siete de maná cuatro para Seoldred uno para destrizar y otro para la fiesta ficha de sangre nos sobra el maná de hecho incluso voy a poner el token también es un pelín arriesgadillo porque me quedo con un único maná o bien para la ficha de sangre y robar una carta y ganar dos vidas o bien para el destrizar ahora veremos cuáles de las decisiones es la mejor pero él sabe que podemos ganar dos vidas con la ficha de sangre es más es posible que sea nuestra única solución ¿no? activa la factoría de Mirra de acuerdo juega el subestimado no ha hecho bien las cuentas este rival no ha tenido en cuenta que ganamos dos vidas entonces espérate que sí nos morimos claro, claro, claro he echado yo mal las cuentas hechado mal las cuentas necesitábamos un maná más no tendría que haber jugado la faula del rompespejos nos ha matado el token y si no hubiese gastado el maná habría tenido el destrizar pero no llega para todo que lástima que lástima no nos valían las dos vidas bueno ¿qué le vamos a hacer? daba igual cuando le matase la criatura en su turno o en el mío prefería hacerlo en el mío para que tomase una decisión errónea no tendríamos que haber jugado el kikiyiki nos tendríamos que haber quedado enderezados pero claro yo no sabía lo que él tenía en mano aún así aún no sabiendo lo que él tenía en mano era mejor no jugar el kikiyiki porque me estaba exponiendo a que me matase el token yo contaba pues tengo para bloquear el token y se order pero era muy probable que nos pudiese matar el token y que no nos hubiese valido la jugada que yo estaba planteando habría sido mejor dejarme maná suficiente para ganar los dos vidas de la ficha de sangre y además el anticriaturas y nos habríamos descartado el kikiyiki para ganar esas dos vidas con la ficha de sangre o sea al final he tomado yo una mala decisión y por eso hemos perdido esta partida pero ojote y serte muy buenas daba igual cuando matase su criatura que más daba en mi turno o en el suyo no iba a cambiar nada entonces era mucho mejor esperarme a mi turno para que él no tuviese esa información para que él atacase de forma errónea pero no ha atacado de forma errónea ha atacado de forma acertada vamos a jugar una partida más que me cago con más sabor de boca a ver si al menos es una partida no meto yo la pata o podemos juntar el misra y el dragón que estaría gracioso porque no hemos visto ni el misra ni el dragón ni nada bueno el dragón sí lo hemos visto pero el misra no sí el invocar a la desesperación te hace sacrificar planeswalker criatura y encantamiento efectivamente ganamos esta y nos vamos a dormir todos de hecho vale tenemos dos cartas rojas y cero cartas rojas cero tiras rojas en mano pero tenemos esto que es incoloro y esto que es negro así que como sale el rival voy a quedarme la mano y cuento con robarme alguna montaña en algún momento vale ahí está la montaña lo malo que tenemos una mano lenta nuestra primera jugada es un turno 3 el mazo del rival también es una grixis así que también es un mazo lento mira que suerte nos hemos top decked una de las cartas de coste 2 y encima el mana rojo que nos lo hemos robado también el turno anterior así que hemos tenido bastante suerte con estos robos y tenemos 4 manas vale tenemos turno 3 o sea 2 3 4 5 lo tenemos todo kikijiki o dragón supongo que siempre es mejor el kikijiki ¿verdad? y el siguiente oye el rival se ha quedado atascado en dos tierras ¿no? no ha jugado tercera tierra porque ha salido él no voy a atacar no voy a atacar porque prefiero esperar a ver si el kikijiki se da la vuelta y puede copiar el cosechador de sangre este de aquí vale ya ha jugado tierra por cierto además no puedo atacar porque puede tripular el destruy bancos criminal y nos bloquea o sea cuidadito con este destruy bancos no podemos andar atacando momento de descartarnos cartas de la mano el dragón se va afuera y el río subterráneo también que es una painland y el rival se ha rendido qué lástima esta partida no deberíamos ni contarla posiblemente íbamos a ganar esta partida porque este turno hacíamos seoldred el siguiente turno invocada a desesperación tenemos muy buenas cartas él ha perdido un turno que no ha robado tierra y bueno el rival la ha hecho la de me rindo y ya está ¿no? esta no vale ¿no? sí destruy bancos criminal es un artefacto muy muy bueno en los últimos años en estándar siempre hay un artefacto de coste 2 que da ventaja de cartas y otra cosa siempre y este estándar y el anterior ya teníamos el destruy bancos criminal y el anterior teníamos el tomo del no sé qué que ya no me acuerdo cómo se llamaba exactamente venga a ver si esta partida es normal y podemos jugarla por completo sale el rival tenemos los tres colores del mazo y la mano no es especialmente buena pero tampoco es especialmente mala así que nos la quedamos por cierto el problema no tenemos cuádruple negro para invocar la desesperación no lo tenemos y posiblemente no lo tengamos nunca con esto tiene muy mala pinta este invocar la desesperación de cuádruple negro vale acaba de mejorar un poquitito damos turno tenemos golpe a la garganta si juega algo peligroso y de tercer turno tenemos el dragón que no es la mejor carta del mundo pero tenemos turno tres dragón voy a hacer el dragón de tercer turno si me lo quiere matar que me lo mate eso no me importa es la típica carta que no te importa que te maten lo que pasa es que siendo su mazo un mazo rojo negro es posible que lleve alguna forma de exiliarlo de exiliarnoslo del cementerio así que vamos a ver si eso ocurre o no ocurre cuarta tierra girada y con tres de manada vale kiki la fábula o sea la invocar la desesperación lo hace vale no le estamos sacando partido a esa carta voy a jugar tierra girada y le voy a matar el token en mi fase principal vale que es una grixis puede llevar algún counter prefiero que no me contrareste esa carta la cuestión es que el siguiente turno bueno tenemos tres manas negros nos falta el cuarto mana negro para poder hacer invocar la desesperación aún no llegamos vale tasador de cadáveres por sus partes es posible que aprovechemos por primera vez elementalista ardiente hemos perdido el dragón por cierto con el tasador de cadáveres dos misras tenemos ya el kikiki que es peligroso lo vamos a matar todo el siguiente turno con quemar la casa ¿verdad? ¿sabéis qué es lo? va a jugar la elementalista ardiente y no me importa que se muera recuperamos el el golpe de la garanta y cuando robemos el cuadruple negro empezamos a hacer invocar la desesperación vale si nos tira un contrahechizo a esto vamos a estar en problemas puede que tenga contrahechizos puede que tenga contrahechizos todavía que tiene tres tierras enderezadas es por ello que quizás sea mejor no arriesgar y hacer golpe a la garganta y ya está en lugar de el quemar la casa pero no el quemar la casa es vale se ha girado entero menos mal menos mal que se ha girado entero porque así así sí que nos da pie a matarle la planeswalker y todas las criaturas que tiene en mesa vale no está mal ahora nos faltaría robar ya mana negro y arrasamos venga un pantanito más y empezamos a tirar invocar la desesperación dios como duele dame un pantano por favor que yo también quiero quiero provocar dolor a mi oponente pues no no vas a poder tiene dos manas enderezados nos lo mata fácilmente vale lástima esta doble pain en azul roja que nos está impidiendo tirar los invocar la desesperación cosechar de diezmos vale y ahí viene el pantano si nos contrae esta invocar la desesperación hemos perdido es por ello que creo que no voy a arriesgar me voy a gastar golpe a la garganta sobre el reflejo del kikiyiki se para la prioridad pero porque tiene la ficha de sangre vale se muere bien y con el manás sobrante voy a gastarme otro misra cuando ataca hace drenar vida de uno así que tampoco está tan mal supongo que nos lo matará también es que quiero forzar a ver si se quiere gastar un contrahechizo en alguna tontería de estas para que luego esto entre vale nos mata el misra de acuerdo quería ganar con misra y con el dragón pero parece que va a ser imposible y le quedan dos cartas en mano bueno vamos con ello ahora sí ahora no perdemos nada si lo contraré esta no es tan grave que no es lo contraré este ha salido bien vale además hemos robado dos cartas frescas voy a jugar tierra girada para tener más maná el siguiente turno tenemos tres y cuatro siete y uno ocho de modo que podemos hacer doble hechizo el siguiente turno fácilmente y nos quedan solo ocho de vida y nos quedan solo dos dragones y dos misras en el mazo no valen para nada los haces desaparecer ahora bueno esto coló antes así que no hay ninguna razón para que no cuele ahora no lleva contrahechizos es que debe ser un mazo muy parecido al nuestro le ha salido vaya paliza se acaba de comer tratemos cualquier retorno cuidado esto se iba a ciclar automáticamente pues o tasador de cadáveres o kikijiki supongo que es mejor kikijiki a lo mejor ahora si tiene un contrahechizo un hacer desaparecer no tampoco ocho ocho de vida si estamos los dos pero tenemos nosotros mucha mejor mano bueno mejor mano no sé pero más ventaja de cartas sí porque tenemos el tasador removal una carta que se puede ciclar otra cosa que nos pone ficha de sangre para descartar cosas wow afortunadamente perdemos solo dos vidas con este invocar a desesperación y el roba solo una carta pero nos ha anulado el kikijiki y destruye bancos criminales esta sí que es un poco más problemática por la ventaja de cartas madre mía que locura que locura de partida verdad ahí pierde seis vidas se queda en dos vale juego tierra de turno enderezada que va a ser para el cosechador de démos de sangre y dos manas disponibles para golpe la garganta o hacer desaparecer yo creo que yo creo que podemos pillar aquí al rival en un en un renuncio roba carta vale con el soldero ganábamos sí es cierto el soldero tiene él bueno menos mal que podemos matárselo ahí puede tripular y atacar además y nos quedaríamos con dos de vida ahí al enderezar moriríamos y un engullecarnes no podemos tampoco contrarrestarlo bueno por poder podemos contrarrestarlo pero este sí que es un problema con mirza también casi ganamos este sí que es un pequeñillo problema no ha atacado con el destruy bancos criminal le matamos el seoldred vale vale con esto le matamos las dos criaturas bueno obviamente es tan sencillo como trasador de cadáveres y ya está y que nos salga un seoldred a nosotros le voy a exiliar un seoldred a ver si nos trae suertinos de un seoldred a nosotros pues no kikiyiki o cosechador de diezmos de sangre vamos a quedarnos el kikiyiki vale entonces vamos a descartar la torre de rafine que entra girada para robar otra carta distinta a ver que nos cae un seoldred y lo malo es que no tengo nada para robar pero si no tiene nada él pierde vale voy a girar mana negro vale el ataque no me está girada de acuerdo entonces juego tierra enderezada sí sé que es legendaria me quedo con la que está enderezada para tener dos manas disponibles me quedo con dos manas disponibles por si el rival tuviese todavía una última cosa para poder hacer desaparecer aunque no creo que vaya a ser muy relevante roba carta en respuesta con lo cual no puede tripular con el destruir bancos criminal y va y bueno no sé atacar no tendría sentido porque bloquea y gana vidas aunque casi daba igual bueno pues hemos conseguido ganar esta partida que no ha estado mal hey giordano muy buenas no estamos jugando rankets porque estamos jugando mazo del suscriptor y son partidas amistosas suelen ser mazos que no son súper competitivos ni lo pretenden ser son mazos para divertirse para probar estrategias y tal y este mazo era el mazo de misra con el dragón no hemos conseguido juntar misra y el dragón ni una sola vez nos ha costado mucho ganar las partidas pero bueno al final nos hemos llevado esta victoria tan sufrida así que nada espero que el video se haya gustado que el mazo se haya gustado creo que está chulo pero no deja de ser una grixis midrange intentando juntar el dragón y misra que son un poco ineficientes en comparación con lo demás con lo demás